No burras o tonta, ¿no gusta por dónde va? Este es de fuego. Arreando, hay que tomar el medio. ¿Sabes el camino? Pues no faltaba más. ¡A ver, que los dejan en barro! ¡A ver, que los dejan en barro! ¡A ver, que los dejan en barro! ¡Cuidado, que la aprietan! ¡Arreando! ¿Es por aquí la casa de la engracia? A lo mejor es que Pepe se ha equivocado. Yo preguntaría. Os digo que es por aquí. Y lo sabrá él. Pasó aquí la mili. Si no fuera por eso, os pudriríais todos cavando la tierra. Pepe tiene razón. Estamos aquí gracias a él. Pero esto no es como él decía. Pues a mí me gusta. A la vuelta, dos calles más arriba. ¿Lo veis? Se los traemos a unos parientes.